Vaya que el día de ayer fue una pelea más que impresionante, la pelea entre Jaime Munguía contra Saúl Canelo Álvarez Una pelea que tuvo de todo y que pues fue justo ganador Saúl Canelo Álvarez Pero, ¿cuánto se llevó realmente en dinero Jaime Munguía? Jaime Munguía en 2022 recibió su pago más grande que fue de 2 millones de dólares Y ahora se habla, varios medios hablan que se pudo llevar de entre los 3 millones a los 10 millones de dólares Sin duda que, aunque perdió, sin duda que ganó tanto en lo económico como en lo deportivo Porque ahora se catapulta como uno también de los super medianos más potentes y de mayor proyección a futuro Y por otra parte, pues Saúl Canelo Álvarez que es el rey de la taquilla en este momento En cuanto al box, se llevó cerca de los 35 millones de dólares más de lo que ganó contra Germel Charlo el año pasado Así que con esto Canelo no solo sigue siendo el rey de los super medianos Sino también como el boxeador mejor pagado del planeta ¿Qué te pareció esta pelea?